Toma. Cuídate, mi hijo. Hasta mañana. Marta. Roque. Mira. ¿Y esto? Ahora el bebé. La tengo. ¿Te imaginas que nos toca? Mamá. Apunta el número. La misma vida. La pandemia también nos ha traído gestos de solidaridad muy característicos de la sociedad española. El de este barrio es un buen ejemplo. Nos hemos desplazado... Hola Luis, soy yo, tu hermano. Nada que ya ni me acuerdo por lo que nos enfadamos y bueno, con todo lo que está pasando este año, pues la verdad... Mira, te mató un décimo como hacíamos siempre. Un abrazo. Compartir como siempre. Compartir como nunca. 22 de diciembre. Sorteo de Navidad.